En el Teatro Centro de Arte de Guayaquil se estrenó Broadway Superstare, protagonizada por Carolina Jaume en el papel de Mónica y Martín Guerrero como Tony. La historia, ambientada en la década de los 70, gira en torno a Mónica, que sueña con ser estrella de Broadway y acude donde Tony, un famoso escritor, para que le redacte una obra de teatro, pero nacerá el amor. Y en este caso, pues, tú puedes ser un personaje hermoso, que baile, que actúe y que brille como el oído real. Entonces, ¿usted cree que soy hermosa y que brillo? No, no, sí. El Musicale está dirigido por José Miguel Salem, director de Danzas Jazz. Cuenta con un elenco de 25 artistas, entre actores, cantantes y bailarines. Carolina Jaume, luego de su emborazo, bajó de peso por el Musicale, se aprendió las coreografías y hasta le escuchamos cantar. Al finalizar la presentación, felicitamos a la actriz, recién te bajas del escenario de felicidades, me encantó la obra. En serio, te gustó por compromiso, en serio, me encantó. Ay, gracias. Te sorprendiste bailando. Sí, pues yo soy bailarina. ¿Tienes tantas coreografías? Pues soy bailarina profesional de ballet, tengo título certificado, hijo. ¿Qué tal? Sí, bueno, de jazz, no de ballet. Qué bacán, doña Lallita también está acá, venga, doña Lallita, por favor. Rafaela también, venga, tú, por acá. Felicidades, súper chochísima con su hija. Por supuesto, me siento muy orgullosa, yo jamás me imaginé verla bailando, cantando y todo lo que vi hoy día. El cantante Martín Guerrero, tuvo química con su compañera. Es una obra para toda la familia. ¿Qué tal compartir el escenario con Carolina Jaume? Tú viste, tú viste cómo es, es vacancísimo, no es porque esté a la gaga, sino que es súper chévere y es súper histriónica, es súper, súper buena actriz, nos ayuda con las líneas, nos ayuda más entre los dos, es vacancísimo. Yo, cariada, nada, celosa, ¿sí o no hay año? Yo, y Marvino tampoco. No pasa nada. Felicidades a Danza Jazz, demostraron que si es posible montar una obra original con toque ecuatoriano. Ahí está el maestro. Miguel, venga para acá, felicidades. Muchísimas gracias, encantado, gracias. Para la próxima me ofrezco, yo también quiero bailar y cantar y soñar. Ah, encantado, tienes que audicionar y ahí te veo. Mauricio Altamirano, el club de la mañana. Yo también quiero audicionar el club de la mañana. Pero audiciona en ese momento, Marvino. Ya, ahí no es, no es ópera. ¿Sabes qué? Espectacular la obra realmente y Carolina Jaume también comentaba en que ella se siente identificada con esa obra porque se trata de una chica. No, cuando yo la entrevisté el día de que hiciera sesión de fotos para la obra. Ahora, esta obra trata de una chica que quería ser famosa, quería ser cantante, quería bailar, pero le cerraron muchas veces la puerta. Sin embargo, ella siguió luchando por sus sueños y realmente el recitado fue exitoso. Yo me quedo impactada porque ha usado un traje pequeñito y recordemos que no hace mucho de Alux, con el baby Alonso, pero tiene un cuerpazo. O sea, no se la ve más, no se la ve gordita, ni rollitos por ahí. No es limitada, la china y una muñoz, ella es experta haciendo ejercicio. Pero supongo que tú la aconsejaste, la Jaume, porque eres fanática de Carolina Jaume. Me quedo impactada. O sea, yo he seguido a Carolina por las redes sociales y ella efectivamente, o sea, se está cuidando muchísimo en la dieta, que es lo más importante. Luego de que tú, obviamente, sales de tu bebé, la dieta, estás haciendo ejercicios. ¿Quién se iba a imaginar que estuviera bailando tan rápido? Claro, y la energía que tiene. Ahora, ¿qué lo pienso? Carolina es bailarina de cepa y pez. O sea, Carolina es conocida, que es bailarina desde que, no sé, tiene 10, 12 años, por ahí. Espectacular, se la ve muy bien en ese trajecito. Mira, y tengo entendido que el cuyo la estaba criticando porque decía, Ay, no, pero estaba descoordinada, bailaba mal. Sí, lo que pasa, a ver, yo soy súper sapísimo y súper criticón. Resulta que cuando yo veía la obra y revisaba, no, te digo, pero Carolina se equivocó en unos pasos. Luego Marcelo, que es un experto en musicales, me corrige. Pero ella, obviamente, se equivocaba. Era a propósito porque estaba interpretando a una chica nueva que está haciendo un casting. Porque ya al momento de la obra, de la trama, ya cuando ya interpreta el papel, no hace muy bien. Perdón, este, Pili, no.